...internacionales. Pati, no... Hay poca gente, parece que no... Y esos foros porque es doble vía, ¿no es cierto? Eso es como una autopista. Si tenemos una autopista al interior de la... Este es una autopista, claro que sí. Para el tránsito de vehículos, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto es una autopista. Hola, Girito, ¿cómo estás? Hola, el tag es... Puro famoso aquí, ¿ah? Puro famoso. Acá está. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Teso público? ¿Ustedes son el público? Ay, entrevistémoslo. ¿Cuánto le están pagando? ¿Cómo están? Vienes de... ¿A usted le gusta venir de público? Sí, me gusta. ¿Le gusta venir de público? ¿Siempre viene de público? No, a veces no más. ¿A veces no más? Sí. Hay distintos tipos de aplausos, ¿no? ¿Aplausómetro? Sí, hay varios. ¿Cuál sería el aplauso uno? Público profesional. ¿Qué significa? El típico. ¿Aplauso? Sí, aplauso normal aquí en el pecho. Y si un artista la embarró, es una cuestión espectacular. ¿Cuál es ese aplauso de euforia? Gritamos. Ese. Ese, sí. Al final uno grita y grita. Ay, no fíjala. Y también está mezclado con el rostro, ¿cierto? Con las caras de sorpresa y todo. Espérate, JP. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. ¡Las Fran! Cumpleaños, Fran García. Estamos en vivo. Huidobro. Que los cumpla feliz. Happy birthday to you. La ciudad de Fran. ¡Está de cumpleaños! Y justo Julito no está en el estudio. ¡Felicidades! Mira, aplauso por favor. ¡Aplauso al público! No, no, no. Tiene que ser un aplauso de cumpleaños. Un aplauso de cumpleaños. ¡Hay público, hay público! ¡Aplauso de cumpleaños! ¡Qué bueno el público! Está muy contento. La hija encuentra que cuando está de cumpleaños no debería trabajar. No puedo. ¿Y por qué viene a trabajar hoy día? Porque en la tele no hay feriado. ¿No hay feriado? No. Y como no hay feriado, ¡aplauso porque no hay feriado! ¡Aplauso! ¡Aplauso! No, al público hoy día no le vamos a pagar, ¿ah? No, como las weas. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo desde las 8 de la mañana. Es que Julito no me ha mandado ni un WhatsApp. Julio, ¿no le han mandado WhatsApp de cumpleaños a la frase? ¿Cómo es eso? Julio. Es que no está en el estudio. Ah, fue al baño. Julio, ¿ya justo? Justo le dieron ganas de ir al baño cuando estoy yo de cumpleaños. Justo que iba ahí. Y esa rosa azul. Ay, mira, el señor que me trae al canal, que no me sé su nombre porque desde hace dos días, porque mi otro chofer ya no está. ¿Ya? Eh, me tenía esto de regalo en el auto. ¡Qué lindo! ¿Estás contenta de tu cumpleaños? No tanto. Estás feliz, por supuesto. Estoy con parche en los ojos para levantarme el caracho hasta ahora. ¡Ay, qué? ¿Qué no se ve en la televisión? No, lo que no se ve es... ¿Eso qué es? ¡Ay, si tú sabés! No tengo idea. Yo quiero saber. Dile que yo no sé. ¿Quién me dé el dato? Contate, por favor. La Monse dice que no sabe. Dice que la Monse nunca se va a poner tu cumpleaños. Dice que la Monse nunca se va a poner tu cumpleaños. ¿Quién me dé el dato? Debería. ¿Pero cómo? ¿De qué es lo que son? ¿Pero qué son? Mira, son de... Hay diferentes... ¿Es de silicona? De hialurónico, de... Para desinflar un poco el... La bolsa, pues. La bolsa. La bolsa. La dormía. La dormía. Sí. Y eso que anoche me acosté temprano. ¿Te acosté temprano? Sí. 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 Después de Doctor Milagro quedé huérfana. No, lógico. Después ya se acabó. Sí. ¿Hoy día celebra frano o no? No, hoy día no alcanzo. Ya. Es una extensa grabación de Yo Soy, así que celebro mañana. ¿Mañana es el cumpleaños? No, hoy día es mi cumpleaños. No, no, sí, yo sé, pero mañana es la celebración. Mañana, pero lo bueno es que como hay teletón, va a la mitad. Ah, qué bueno. Así que voy a gastarme menos... Menos presupuesto, además que la situación está difícil. Sí, claro, sí. Sus tapaditos de pasta de huevo, esa como pastita de huevo. Ay, me encanta. Su pepino. Todas esas cosas. ¿Y torta tienes ya o no? Sí, tengo torta. ¿Comiste torta ya? No, no, no. Julio, voy a decir el cumpleaños. Los días en la mañana y me tinca nada. ¿No? No, me tinca como de utilería. No, es muy buena. ¿No sé de verdad? Sí, seca, es un poco seca, pero... Mira cómo me apoya el equipo de Yo Soy, chantando un audio. No, yo no... Imagínate, me enfermo del aguatito hoy día, que es una larga grabación. Sí, no lo puede ser. Mejor no arriesgarse. Fran, vamos a hacer lo siguiente porque la torta está muy buena. ¡Aplausos por la mejor torta de Chile y yo! ¡Son muy buenos! Oye... Muy buenos los aplausos, muy buenos. Yo no entiendo, el público profesional le aprende a aplaudir así. Estaba acá con la gente, el público, y la pati, y la pati dijo, mira ahí viene la Fran. Y además hoy día en la mañana te dijimos feliz cumpleaños. No, fue la Conti. Sí, eso es verdad. Ah, estaba viendo. Sí, no usted, que es mi hermano. Pero hijado sería el tema. Que te estaba esperando. Que debería haber partido el móvil diciendo que su madrina estaba de cumpleaños. Pero te estaba esperando. ¿Cuántos años cumplo? No te puedo... La edad, nunca se dice la edad en la televisión. ¿Por qué no? No sé. 49. ¿Cumples 49? Sí, señor. Soy del 4 de noviembre del 73. ¡Cumple 49 años! ¡Aplausos! Como público profesional. Muy bueno, muy bueno. La gente está muy feliz. Pero no hay torta. No hay torta. Yo no entiendo. ¿Ellas son público profesional? ¿Vienen siempre de público? Sí, eso. Aprenden a ser público. Sí. Es verdad. Es la torta de verdad. Porque a quien yo soy me ha pasado mucho JP que me regalan flores plásticas. No. Es acá en el canal todo es plástico. Es una pobreza franciscana. Nos encontramos además... Esos son los invitados del cumpleaños. No, no sé quiénes son. Esos son los invitados del cumpleaños. ¡Eh! ¿Y tú sabés que yo soy malaza palabras? No, sí, yo sé. Y el mes me estoy poniendo nervioso. No, sí, yo sé. No le vamos a decir a la gente que te venga a abrazar para evitar eso. No, no, no. No te preocupes. No te preocupes. Te conozco hace muchos años. Con las redes sociales. Y te quito mucho. Yo también. ¡Lo quiero mucho! ¡Te quiero mucho! ¡Madrina! ¡Te quiero mucho! ¡Julito ya está en el set! Ya preguntaron acerca de que Julito esté con indigestión. Me imagino que ya volvió del baño, ¿no? Ya volvió. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí lo veo. Está molesto. Julio, no le han mandado WhatsApp, dice la Fran. No, todavía no porque... No sé qué está diciendo. Tú sabes que... Ahora, dice... Es que va a... Quizás está hablando peste. Sí. No, no, no. Le mando un mensaje después de que termine el programa. Gracias, Julito. A las 13 horas. Dice que te manda un mensaje después de que termine el programa. Ah, bueno. Eso es como voy en camino. Voy en camino. Ya voy. Ya voy, ya voy. Ya estoy tranquila. Le rogaría al DJ quizás que ya venga la música. Eh... Para que no te cause problemas. Algo más movido. No tiene regalo. ¿Julio, no hay regalo? ¿Pero por qué? Porque no está facturando suficiente, Julito, con todo lo que trabaja. Julio, no está facturando... ¿Es que el regalo viene ahora o no? Sí, pero es que el regalo es una cosa privada. Yo con el doble de Ricky Martin me conformo. No te preocupes, tenemos al doble de... ¿Tenemos algún doble, Patio, no? De la vida cundo, de la vida cundo. El de Ricky Martin, ¿no? Cualquier doble. Ah, no, no. No, 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 no. Si tenemos acá... Tenemos parches de la zona. Tenemos acá... No tenemos ni uno. No tenemos. La verdad es que el cumpleaños ha sido fallido. Bueno, debe ser porque yo no soy rostro de televisión. Estoy de invitada nomás. ¿En serio? Sí, pues no estoy en la foto. En la entrada. Estuve. Estuviste, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ustedes tienen la rostra del canal? Creo que se la llevaron a Canal 13 y ahí está. Está pegada ahí, en el pasillo. Sí, no sé por qué. Mira. Ahí está. Así entraste. Mira, tenemos el monitor, ¿ah? Tenemos el monitor. Ahora, así entraste en la época del SQP. Así entraste en la época del SQP. Qué joven. Eso es año 2004. ¿Año 2004? Más o menos, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. Antes de tener... Ay, me van a poner el... Esto es la guay que tú así todos los días los mueves. Le chantáis gente. Exacto, sí. Porque sí, nomás. Cosas en la oreja de la gente. Porque sí. Oye, ¿hay visto cosas más locas que yo estoy de cumpleaños el mismo día que en televisión? ¿Algo quiere decir eso? No. ¿Tú eres una emprendedora? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Tienes algún emprendimiento? Sí. ¿Usted tiene un emprendimiento? Joyas. Sí, sí. ¿Ah, sí tiene joyas? Sí, claro. ¿Cómo se llaman? We're All Stars. ¿Y eso en qué? ¿Dónde los venden? En Medisat. Medisat. Oye, no escucho nada. Son poquita, ¿eh? No está escuchando la... La Fran. Ah, que no están hablando. ¿Ahí escuchaste? No. No, 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 no. Es que los teléfonos están malos. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Llamemos a Nicolás Club. Daniela, ¿me escuchas? Estoy como en el switch de yo soy, tengo audio selectivo. Me escucha. Me escucho cuando quiero. La Fran, me escucha cuando le conviene nomás, ¿eh? No, 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 pero me imagino que son muy lindas palabras. ¿Me escuchan? Una de mano me escucho. Julio. Una de mano me escucho, ¿ah? Una de mano lo escucho. Una de mano no me escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ella es la Pati. ¿Me escucha? ¿Y por qué no escucho? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí, muchachos? No, porque le cortó Will. Es que si los problemas parten de arriba no hay mucho que hacer acá. Y obviamente hoy día es un día más importante. A ver. ¿Hola? ¿Me escuchas? Bueno, igual estamos escuchando. ¿Me escuchas? Estoy escuchando a Chayanne, Julito. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? Uy, si nos movemos un poquito, está resultando esto, ¿ah? ¿Me escuchas? ¿No está resultando? El móvil más fallido que ahí tenía. ¿Pero qué está pasando? ¿Siguen llegando tus invitados, ah? ¿Siguen llegando tus invitados? ¿Me escuchas? Ahí sí, todo. ¿Y el regalo te queda? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Entonces, y el regalo está en tu casa. ¿Me escuchas? ¿Ah, entonces no fuiste al baño? ¿Fuiste a pedir un regalo por internet? No, ya no. Rápidamente. No, nunca haría eso. Julio, parece que ahora va a funcionar. ¿Me escuchas? Tratemos que funcione. ¿Me escuchas? ¿Fran, no escuchas? A ver. Te escucho como siempre. Cortado. Lejos. Cortado. ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Monse? Hola, querida. Feliz cumpleaños. Estábamos aquí escuchándote hace harto rato, pero qué bueno que tú nos escuches para desearte un gran y lindo día de cumpleaños. ¡Cállese, señor, que lo oigo! Muchas gracias. Lindo día que pasaré enterrada en un estudio de televisión. Es una muy buena noticia. ¿En qué sentido? Te quiero mucho. Yo también, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, bueno, tienes toda la razón. Sí, me tengo que celebrar mañana. ¡Espiguita! ¿Y mañana fiesta? Ahora lo bueno. ¿Fiesta, cóctel? ¿Cuál es la celebración? No, Monse, a mí me gusta, no, a mí me gusta celebrar mis cumpleaños de día. Ah, ¿su aceito? Porque así puedo echar a la gente tipo nueve y media, diez. ¿Y cuál es el menú? Y lo bueno es que como hay teletón, la mitad no va. ¿Y cuál es el menú? Sanguchitos. Ya. Mucho tapadito. No, sándwiches. Ah, sándwiches. Tapaditos, sándwiches. Sándwiches. Sí. Sándwiches. Me gusta a mí el churrasco, que uno elige si lo hace con queso, su barro luco. ¿Está para ver como unos carritos? Tengo siempre el mismo carrito. El carrito. No es tan producido como el cumpleaños suyo, pues hija. No, 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 pero no, no. ¿Cómo se llama el carrito? Para que ayudemos al emprendedor. Uy, no me acuerdo. Súper bien. No, no me acuerdo. No, pero ni por el carrito. No, y aparte que si no es canje yo. La verdad, no, pues sí, pues tiene que cancelar. Sí, para que también tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Julio, el regalo. ¿Qué pasa con el regalo? Sí, ¿qué pasa con el regalo? Estás pidiéndolo. El regalo está, pero el regalo está. Pero esas son cosas que son... ¿A dónde? Esas son cosas que son privadas, no públicas. Yo todas las cosas... ¿Vieron un container? Importante la hago en privado, no pública. Porque Joaquín llegó anoche a las 12, cumpleaños, feliz, con las manos vacías. Es una estrategia que tenemos de... Porque el factor sorpresa, el factor sorpresa, DJ. El factor sorpresa. El factor sorpresa es determinante para el éxito de esa misión. Eso, eso es lo que estamos haciendo. El factor sorpresa es determinante para la misión. El factor sorpresa es determinante para el éxito de esa misión. Ahí está. Oye, Fran, lo que pasa es que... La del factor sorpresa. A mí Eduardo me comunicó a las... Hoy día tuvimos que llegar un poquito antes porque te grabábamos las menciones. Entonces hoy día muy temprano, Eduardo me comunicó... Sí, Julito, pero yo estoy de cumpleaños todos los años el mismo día. Sí, no, es por eso. Pero Eduardo me comunicó muy temprano y me dijo... No se te vaya a olvidar que está de cumpleaños la Fran porque ya subió en Instagram que... Era su último día con 48. O sea, mira, ya me saludó Julián, ya me saludó Jean-Philippe, ya me saludó Jordi. Me faltáis tú y Neme. Sí, pero yo me gusta ser el último porque de verdad que es para estar primero no... Qué bueno, es que esta gente me está teloneando, esta gente me está teloneando en el saludo y me gusta. Te están teloneando. Te están teloneando en el saludo. Nos vemos a la tarde. Oye, yo... Sí, nos vemos en la tarde y yo les quiero contar que tengo una persona que me está mirando con una cara de... Te voy a matar. Si no entras a tu camarín en este preciso momento, no la quiero nombrar porque para qué vender a la Claudita Romero no es necesario. A lo mejor te tiene una sorpresa de cumpleaños. Mira. Ojalá. Ojalá. Hay una linda sorpresa de cumpleaños. Me imagino que el papi Carlos Valencia, que sí sabe que estoy de cumpleaños. ¿Te llamó? ¿Te escribió ya? Sí, a las 12.3 de la noche. A las 12.3 de la noche. Fue el primero en escribirme. Sí. Entonces vaya nomás a Fran para que le celebre su cumpleaños. ¿Te parece, no? Sí, pero... Y nosotros te tenemos un regalo. Ven, por favor, acompáñame. Ven porque nosotros te tenemos un gran regalo porque un artista como tú, el mejor regalo que puede recibir es el aplauso del público. Aplausos para... Aplausos, por favor, para Fran por su cumpleaños. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Muy lindo! Este es el mejor cumpleaños. Ya te dije, según mi hijo, cuando uno está de cumpleaños debería tener feriado. Pero aquí en Chilevisión no hay feriado. Y eso lo saben muy bien ustedes que hacen matinales. Es verdad. Fran, te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños! Te quiero mucho. Besos para todos y muchas gracias por estar conmigo. Lamento mucho no poder sacarme los anteojos porque la cara no me da. No te preocupes porque la cara sí te da. ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños! Oye, Fran... ¡Muy bien! ¡Es muy bueno el público! ¡El mejor público! La Fran se sacó. Oye, Madrina, te quiero mucho. El mejor público que ha tenido Chilevisión, ¿eh? ¡Te quiero mucho! Oye, es muy bueno el público, ¿eh? Oye, pero Juan Pablo... ¿Qué pasa? La Fran está igual. ¿Qué pasa, Daddy Yankee? No soy Daddy. No soy Daddy. ¿Ah, Daddy Yankee? Sí. Sí.